Voy a cantar un corrido Me deben de disculpar San Juan o solo Tepec Siempre te ha de recordar Pues fuiste un hombre tranquilo Delicado solo a trabajar Pues fuiste un hombre tranquilo Delicado solo a trabajar Música Fuiste Pedro Guadalupe Ruiz Martínez tu apellido 18 de agosto señores En el año 2001 Cuando entre los capitales Te truncaron el destino Cuando entre los capitales Te truncaron el destino Te recuerdas tus hermanos Para ellos tú no estás muerto Entre recuerdos tu padre Ha guardado sus lamentos Pedro Guadalupe Ruiz Este corrido que canto Está dedicado a ti Gran amigo y gran hermano Y a la memoria de Pedro Guadalupe Ruiz Martínez Donde quiera que te encuentres Tu familia Te recuerda con el corazón en la mano Música Pedro Guadalupe Ruiz Pedro Guadalupe Ruiz Tus amigos no te olvidan Eras hombre de palabra Con hazañas bien vividas San Juan o solo Tepec Donde perdiste la vida San Juan o solo Tepec Donde perdiste la vida Música Cristino Ruiz fue tu padre Él te lleva en sus recuerdos Tus hermanos también llevan En su corazón el hueco Te fuiste sin despedirte Dicen que allá atrás del cerro Te fuiste sin despedirte Dicen que allá atrás del cerro Música Te recuerda a tus hermanos Para ellos tú no estás muerto Entre recuerdos tu padre Ha guardado sus lamentos Música Pedro Guadalupe Ruiz Este corrido que cantó Está dedicado a ti Gran amigo y gran hermano Gran amigo y gran hermano Música 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 Música